Y continuamos platicando en ese momento con la maestra Luz María Hernández, que fuera de un ratito de esta grabación, nos estaba comentando inclusive su experiencia también como profesora, que en este país es toda una vocación, realmente es una labor hermosa el poder servir a otros chicos. Nos hablabas entonces que ya tenías hasta preparado por frío y duro, que suene decir, ¿no? Hasta la mortaja. Todo. Todo. Tú ya hablabas de que inclusive qué imagen o qué santo querías que estuviera en tu... No, yo no quería que me vistieran de ningún santo ni de ninguna imagen. O sea, yo tenía mi ropa bien mexicana, o sea, porque yo decía color. Ahora, aquí no vengan ni de zopilotes ni de palomas, o sea, colores, colores y más colores. Sí, porque además de los colores, además son tan arbitrarios. Sí, porque para mí, o sea, la muerte fue una graduación de la vida, ¿no? De que ya terminaste tu ciclo aquí y no tiene que salir uno con tristeza, sino con regocijo. Y yo agradecida porque, pues, yo veo las maravillas de Dios en mí y en mi alrededor. Entonces yo decía, no, salir con regocijo, con colores y hasta la fecha, ¿eh? Yo quiero mi funeral con colores. O sea, si lo hacen bien y si no, pueden también. Entonces, en mi casa los gastos fueron muchos. Se puede decir, las preocupaciones también, el tener que vender tu casa por cambiarte a una más pequeña, porque los gastos son muchos y porque tienes que cubrir los tratamientos y todo. Claro. Entonces, pues, fue así como desgastante, muy desgastante. Pero había, ¿no? Yo soy de la idea que los bienes son para remediar los males. Entonces, pues, sí sentí feo el vender mi casa, pero también, pues, bonito porque había de dónde estar mano y qué hacer. Y gracias a Dios, pues, todo salió bien. Y ahora, pues, en mi casa están como desubicados porque ellos esperaban la muerte. Pero, bueno, yo también estaba preparando mi muerte, pero yo estaba confiando en la vida. O sea, confiando en que había vida. Claro. Y que cada tratamiento y que cada sufrimiento y que todo así, pues, era para salir adelante y para tener mejor calidad de vida. Preparaste el funeral porque, dices, no dejar más carga. Y lo lograste, la verdad, es de que saliste adelante en todo esto. Sí. No dejar más cargas. Entonces, para mí era como muy desgastante cuando alguien moría de la televisión, ¿no? Porque, pues, bueno, yo soy común y cuadrada, pero de la televisión. Que decían, no, esto murió, perdió la batalla del cáncer. Entonces, para mí era el que no quería ni que vieran las noticias en casa. Porque luego me decían, ya ves, se mueren. O sea, como diciéndome, ¿y tú cuándo? Sí, que es un golpe, además emocional terrible, un comentario así. Sí. Entonces, yo trataba hasta que ni en mi familia vieran las noticias así porque decía, uy, otro ataque, ¿no? ¿Y tú para cuándo? Sí, se me hace realmente un comentario de un gusto totalmente desagradable. Sí, porque lo dicen, pues, no sé, no sé si a lo mejor para no herirte, a lo mejor para herirte, pero en el momento, pues, sí duele, sí duele mucho. Sí, son comentarios que no reflexionamos los humanos y desafortunadamente, como dicen en el inglés, we speak our mind, decimos lo que nos viene a la mente, pero de manera irresponsable. Sí, podemos lastimar. Y yo ya después de esos comentarios, pues, yo esperaba cosas así, ¿no? Que seguían porque ya era como costumbre. Por ejemplo, el que te dijeran, pues, ahí está el dinero, ¿no? Para tu medicamento, pero, pues, siempre aventado. Y siempre he dado de mala manera o cosas así, entonces yo me centré en que, bueno, el dinero vale lo mismo si te lo avientan o te lo dan en la mano porque realmente donde pagas el tratamiento no te preguntan. ¿Te lo dieron con amor o con desamor? Simplemente te lo dan y punto. Entonces, pues, pues, esa es otra también de, pues, se puede decir mensaje, ¿no? Ni te pongas dramática ni te pongas triste si te avientan o te dan de mala manera el dinero porque no pierdes suelo. Claro. Hay que aprovecharlo y pagar lo que se tiene que pagar y los sentimientos son bien importantes, pero hay que guardarlos en ese momento y seguir adelante porque si uno se cansa en que cómo me dio, cómo me dio, cómo me hizo, entonces eso también es deterioro. Claro, definitivamente. Está escrito, ¿no? En Proverbios 27, 22, que dice, buen remedio es el corazón alegre, más el ánimo triste, reza energía. Y yo vivía con esa convicción también, ¿no? De no rezarme energía, de seguir adelante y llenarme de vigor y llenarme de energía para poder resistir el día mal. Definitivamente. Yo coincido con eso que tú dices. Es un buen mensaje que sí quiero que quede, estoy aprovechando esto para que quede en el corazón de la gente, que no tratemos así a nuestros enfermos. La solución no es tratarlos de esa forma. Cualquier enfermedad que sea, desde la gripa, si tú quieres, hasta el cáncer, pero lo que necesitan es nuestro apoyo. Sí. Les das la espalda y pues los estás aventando a propósito al precipicio. Sí. Yo siempre les contestaba, es que yo no necesito malos tratos, lo único que necesito es un buen apoyo. Claro. Y si no me lo puedes dar, mejor lo quitar. Sí. Porque si no ayuda, pues no, o sea, no ataque. Claro. Yo lo sentía como ataque, tanto las palabras que te dicen, él ya se murió, ¿cuándo? O sea. Te lo decían así. Sí. O sea, no depende de uno ni la vida ni la salud, ¿no? La salud la puede uno controlar, pero pues Dios vino a pactar con la vida, no con la muerte. Claro. Entonces, él es el que te dice hasta aquí y ahora. Sí. No hay más. Sí, se puede uno ir en cinco segundos. De hecho, me consta, este, hace poco, por cuestiones de depresión arterial, pero aún así no entiendo, sigo tomando café y refrescos que no debo. Tuve un problema de salud serio hace poco, pero eso me mostró cómo es que se puede ir en cinco segundos la vida sin que uno siquiera se entere. Sí. Y cuando reaccionas es porque estás en el hospital. Sí. Y tú decías al principio, ¿no? De que cáncer y que pues muchos son agripa o un resfriado o así. Yo creo que toda la salud depende igual, ¿no? Y la Biblia lo marca como que la vida depende de un suspiro. Entonces, no necesitamos estar enfermos ni de ciertas cosas ni así, ¿no? Yo estoy, os asegura, que no muere el que agoniza, ¿no? Sino el que le va tocando. Por ejemplo, yo estaba, pero muy mal cuando matan al señor y salen, que fue completamente sano, haciendo sus cosas en la televisión y todo, y salen y pues por ahí. El 7 de junio del 99. Sí, y ahí queda. Sí, sí. Entonces, para mí eso fue, a veces, bueno, no a veces, siempre Dios te habla cuando tú estás alerta a su voz. Entonces, ahí Dios me habló, mira, no se muere el que agoniza, sino el que le toca. Este hombre lleno de vida, lleno de salud. Que acababa de salir de su programa, se fue a un restaurante, el charco de las ranas. Y yo estaba ahí en cama, o sea, toda entubada y toda llena de aparatos, medicamentos y todo. Y mira, aquí estoy. Así es. Aquí estoy con la paz de Dios y no te puedo decir que rodeo de toda mi familia, porque toda la familia tiene cosas que hacer. Claro. Y uno tampoco se debe de enfrascar en el parámetro de que, ah, somos familia y todos juntos para acá. No, yo creo que esa época de familia, moda, no, pues no es que ya esté pasado de moda, pero ya no es tan común, porque ya hay más actividades y más cosas. Y la tecnología, pues, ha creado más gastos y todo se tiene que cumplir. Claro. Entonces, si uno quiere seguir gozando de la actualidad, ¿no? Sí, tiene uno que involucrarse, ¿no? De todo lo que hay. Entonces, pues vamos a vivir y a vivir bien lo que queda y en paz. Claro. Y en paz y darse a uno los espacios cuando se puede, ¿no? Y donde se puede. A lo mejor quisieras ir más lejos, ¿no? O ir a conocer las patadas desde Niabra o irse por aquí y por allá. Bueno, a mí ahorita, por supuesto, solo me da para venir aquí a Zapan de la Sal. Que la verdad es que está muy bonito. Y aquí estoy. O sea, en Zapan de la Sal, disfrutando de tu rico clima. Te puedes ir a salto del agua. De la comida. Sí, así es. Y de la tranquilidad que queda también, o sea, el lugar donde te hospedas y todo. Claro. ¿Y qué te parece si regresamos después en un momento de este corte? No se vaya, quédese tomando café con Jorge Ángel Mijangos.